La Casa del Mayor Santa Rosalía acoge este viernes 24 a las 7 de la tarde una conferencia debate cuyo eje central será la educación en España desde la Segunda República hasta la actualidad. Organizado por la Asociación Local en Mejora de la Democracia Agora Gines y contando con la colaboración de la Delegación de Integración y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gines y de la Asociación de Camas Memoria, Libertad y Cultura Democrática, la ponencia correrá a cargo de Juan Miguel Batalloso Navas, doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla y que ha participado a lo largo de su carrera en numerosos cursos y congresos de educación, todos enfocados en torno a temáticas de pedagogía social y educación ética. A lo largo de la actividad en la que se pretende establecer un foro de debate, se abordará cómo han cambiado y evolucionado los modelos educativos en España desde la Segunda República hasta nuestros días. La actividad se desarrollará este viernes 24 a las 7 en la Casa del Mayor Santa Rosalía, ubicada en la calle Nuestra Señora del Rocío número 4.